¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Fin de semana son ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de su sección Atención Psicológica, en la cual estaremos analizando el siguiente tema. Así es, pues bueno, como ya pudimos ver, para educar a un hijo de hoy hay que ser un padre de hoy. Con esto, pues bueno, traigo a colación lo siguiente. Normalmente a lo largo de mi carrera me he dado a la tarea de ser un facilitador, una persona que recaba cierta información propia y de otras personas. Siempre trato de buscar a los mejores expertos para poder dar o brindar una mejor información. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que entre más información tenga cada uno de nosotros, menor es el margen de error que podemos nosotros para llevar a cabo una equivocación. Porque muchas veces nos enfrascamos en eso y decimos, es que ¿por qué me equivoqué y por qué me volví a equivocar? Pues bueno, nos equivocamos porque no tenemos esta información. Entonces, el día de hoy lo que te traigo es una información que te puede ayudar, que te puede servir para entender a los adolescentes del día de hoy. Así es, pues bueno, todos tenemos un adolescente a quien siempre queremos ayudar. Un hijo, un sobrino, un nieto, incluso un vecino al cual siempre tenemos esa idea de poder ayudar, de poderle brindar atención. Y muchas veces no sabemos cómo ayudarlo. ¿Y en sí por qué? Porque la adolescencia ya es un tema complicado. Y aún así dicen que lo más difícil de la adolescencia es ser padre de un adolescente. Y realmente sí, porque las cosas van cambiando al 100%. De repente tenemos a los niños, a tu niño de 5, 6, 7 años que te dice, No, pero ¿por qué te vas? Ven, quédate conmigo. Pues es que me tengo que ir a trabajar, pero no, ¿por qué te tienes que ir a trabajar? Vas llegando. Es que tengo que ir a la escuela. No, es que no te vayas, quédate. Y encontramos ya adolescentes de 12, 16 años que te dicen, Es que lárgate de mi casa, por favor, no te quiero aquí, vete de mi cuarto. Son tan capaces de que si ellos pudieran escriturar su cuarto, Decirte, oye, construyeme un cuarto aparte, lo harían. Entonces las cosas ya no son igual. De repente tenemos como una copia pirata. Tenemos al niño y al adolescente, tenemos lo mismo, pero más barato. Entonces las cosas van cambiando con el tiempo. Tenemos a papás tratando de educar a los hijos, a los adolescentes, Con información y lenguaje de hace 30 años. Y de repente te llega el niño, te das cuenta porque te llega y te dice, Pero es que todos reprobaron. Y tú dices, es que a mí no me importan los demás, me importas tú, ¿qué te pasó? Y a veces los papás o las mamás le aumentan un poquito más, ¿no? Y te dicen, ok, si todos se avientan de la barranca, tú también te avientas de la barranca. Y hasta te mueven el dedo, ¿no? Y te dicen, es que me importas tú, no me importan los demás. Hasta con ese énfasis le hacen. Los adolescentes actualmente viven otra realidad. Su realidad está compuesta por millones de elementos que hace 30 años no contábamos. Por eso el día de hoy el tema principal es, ¿Cómo educar a un hijo del día de hoy? Pues siendo un padre de hoy. Y bueno, con esto traigo a colación lo siguiente. La adolescencia, como bien sabemos, pues bueno, viene del término adolecer o carecer de. Pero el día de hoy le vamos a dar un enfoque diferente. Quiere decir aprender a crecer. El adolescente está aprendiendo a crecer. El adolescente está aprendiendo a ser un adulto. Un adulto en el cual tiene ensayos y errores porque de repente se equivoca, de repente acierta. Pero con esto también trae sus cambios físicos y sus cambios emocionales. Los cambios físicos, pues ya sabemos cuáles son. Enseanchamiento de caderas, de músculos. Con esto viene la menstruación. Pero bueno, esos cambios no nos interesan ahorita. Nos vamos a enfocar a los cambios emocionales. Tú sabes cuando tu hijo genera cambios. Está de un humor, está de otro humor. Y a veces parecemos que pareciera que no entendiéramos estos cambios que presenta este adolescente. Con esto traigo a colación otra nueva información. Nos dice que el 95% del cerebro humano se desarrolla de los 0 a los 5 años de edad. Y a veces como adultos decimos, pues bueno, ya a mi hijo le enseñé reglas, normas, costumbres y lo dejo. ¿Por qué? Porque con el tiempo lo va a ir fortaleciendo. Pero nos olvidamos que el otro 5% de nuestro cerebro humano se desarrolla en la adolescencia. Entonces, si no tenemos un aprendizaje esperado concreto, que ya esté bien fortalecido, pues vamos a tener adolescentes que no saben, realmente no van a saber cómo concretar esta información, cómo concretar sus dudas, cómo resolver problemas. Es por ello que el día de hoy te invito a ver los puntos básicos para poder entender de una mejor manera al adolescente. Así que acompáñame a verlos. El primer punto es ser independiente. De repente te das cuenta que a tus 11 años siempre has tratado de imitar la conducta de tus padres, la forma de cómo se visten. ¿Te acuerdas cuando tú agarrabas los zapatos de tu mamá, las zapatillas, y te parabas sobre ellos? Te ponías la corbata de tu papá, tratabas de tener la misma postura de tu padre, de tu madre. Y te das cuenta que a tus 11 años, de ellos es quien has imitado todo lo que tienes a tu alrededor, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de actuar. Y de repente tu cerebro te pide que seas totalmente independiente y entonces tienes que dejar de ser una sucursal de tus padres para convertirte en tu propio Pepe y Toño, es decir, tu propio changarro. Tienes que aprender a ser diferente. ¿Por qué? No porque tú quieras, porque tu cerebro te lo pide, tu cerebro te lo exige y te dice, tienes, tienes, tienes que ser independiente, tienes, tienes, tienes que ser diferente. Debe de haber un diferenciador en esta etapa. Los expertos dicen que a esta situación hay que darle esa apertura, no hay que meternos tanto en ese sentido, siempre y cuando estén dentro de los estándares. Porque cuando tú permites que tu adolescente sea totalmente independiente y tenga su propio changarro, pues dejas entonces que este joven vaya fortaleciendo esa forma diferente de pensar. Y entonces también te podrías sentir un poco ofendido y afectado porque de ser su héroe pasas a ser su enemigo y entonces si tú tienes tatuajes él no los quiere, si tú no tienes él los quiere, si tú tienes piercing él no los quiere, si tú no los tienes él quiere piercing. Entonces siempre trata de ser algo pareciera que en contra tuyo, pero no simplemente lo que busca es un diferenciador, algo diferente, algo que no se parezca a ti, yo quiero ser totalmente yo. El siguiente punto es la corteza prefrontal, que déjame platicarte que esta nada más es la encargada de regular el juicio el criterio y la razón del adolescente. Entonces tenemos adolescentes que de repente no es que no puedan tener su propio juicio, simplemente que tú no tienes los mismos elementos que tú como adulto tienes. De repente te llega el adolescente diciendo o te enteras más bien que se fue a una fiesta y esa fiesta se cambió de fiesta y al otro día llega en otro coche, llega el otro día para empezar, llega en otro coche, llega con el teléfono, a veces es de él, a veces es de otra persona y de repente tú le empiezas a decir pero es que no entiendes qué te pasa, qué tienes en la cabeza. Pues sí, no entiende, realmente no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene esos mismos elementos que tú. Tú a lo mejor ves o mide las consecuencias, él no las mide y no porque no las quiera, porque en su entorno le permite hacer todo esto sin haber alguna consecuencia y es ahí donde chocamos y entonces nos enfrascamos más en estar peleando y peleando y peleando y peleando constantemente. En cuanto al criterio, pues bueno, muchas de las ocasiones el adolescente de repente se da cuenta, se lleva a la sorpresa de que todo lo que sabe y todo lo que ha hecho lo ha aprendido de ti. Por más que no quiera, tiene que reconocer que incluso para bañarse no tiene esa habilidad porque él nunca supo, él nunca buscó la manera de cómo seguir esos pasos, el orden de los pasos que lleva para bañarse. ¿Por qué? Porque hace los mismos pasos que tú le enseñaste para que él se bañara. Lleva a cabo los mismos pasos que tú le enseñaste para que se vistiera. Lleva a cabo los mismos pasos que tú le enseñaste para aprender a cocinar. Entonces te das cuenta que no, que están realizando su propio criterio, pero que a veces dista un poquito con ellos, entonces de repente choca constantemente. Otra de las razones, otra de las causas que vemos aquí es que hay que tener esta precaución porque aquí sí hay que tener mucha autoridad, aquí sí hay que tener mucho control. No es como el punto anterior, en el punto anterior todavía es un tanto permisible uno como adulto, pero en este no, en este sí tiene que haber un control porque no podemos ver a los adolescentes, es un adolescente que se está aventando de un bungee sin estar atado a la cuerda o saltando de un carro y decir, ah sí, déjalo, es la corteza prefrontal. Pues no, aquí sí necesitas decir y ver esas consecuencias. ¿Por qué? Porque encontramos factores de riesgo también, las adicciones, el tipo de adicción que tú gustes y mandes. Y entonces ahí sí tienes que poner un freno al adolescente, agarrarlo de la mano y decirle como quieras llamarle, oye mi amor, mira, ¿sabes qué? No, espérate, aquí no. Aquí sí tenemos que tiene que haber una consecuencia, no podemos dejar que las cosas continúen. Aquí sí buscamos un experto, buscamos una asociación, buscamos algo para darle solución. Aquí sí no podemos permitir que las cosas rebasen esa línea. El siguiente punto es la razón. Muchas de las ocasiones el adolescente tiene la razón incluso sobre nosotros, pero no estamos acostumbrados a dárselas. ¿Por qué? Porque socialmente el adolescente es una persona que no es capaz de emitir una buena razón, un buen criterio. Entonces lo que hacemos es rechazarle, decir ok, muchas gracias. Entonces, como te decía, y pues bueno, con esto nos damos cuenta que hay adolescentes que prefieren equivocarse tomando su propia decisión que llevar a cabo o tomar en cuenta la opinión que tú como adulto le des para que las cosas le den un buen resultado. Y nos damos cuenta ahí que entonces pues no le estamos dando la razón. Hay que darle la razón a ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das la razón a un adolescente es oro puro. El siguiente punto es la negociación. Aprender a negociar con tus hijos. ¿Por qué? De repente llega tu hijo y te dices que ¿por qué a mí no me das permiso si a los demás los dejan llegar hasta las dos? Y lo ideal o el ideal sería que tú como padre responsable te dieras el tiempo, que es otro tema, te dieras el tiempo de preguntar con los demás papás si efectivamente, cuando te das cuenta que sí, pues bueno, llega tu hijo, llega el adolescente y le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Tu padre y yo hemos tomado la decisión de que a partir del día de hoy, cuando tú te vayas de fiesta, puedes llegar a la 1.45, antes llegabas a las 12 o a las 11, entonces a partir de hoy puedes llegar a la 1.45. Pero hay nuevas reglas. La regla es que si te cambias de fiesta en fiesta, por favor nos avises, nos lo comuniques y que por favor no puedes llegar después de ese horario porque si no las consecuencias serán las que tú gustes y mandes. ¿Con esto qué estás haciendo? ¿Estás enseñándole a tu hijo, a tu adolescente a negociar? Él se va a sentir agradecido contigo mismo y va a sentir que dio un paso hacia adelante porque aprendió a negociar contigo. Cosa difícil. Pero también tú con esto le estás poniendo límites y con esto le estás dando a entender que tú todavía sigues teniendo el control en tus manos porque ahora le estás permitiendo, pero estás metiendo reglas las cuales salen de ti mismo. Los adolescentes no son números. Nosotros como adultos no somos fórmulas. ¿Nos vamos a equivocar constantemente como padres, como abuelos, como tíos? Efectivamente. Ellos como adolescentes con mucha más razón. Y pues bueno, con esto llegamos al cierre de una emisión más de tu sección Atención Psicológica. Mi nombre es Edgar Cabrera, pero antes de irnos quisiera dejarte con una pequeña reflexión. Para ser un padre de hoy tienes que ser como una palmera, no como un roble. El roble es fuerte, es ancho y muchas veces te enseñan o nos enseñan a ser fuertes, pero no es así. Cuando llega un huracán, que es una etapa y que el huracán viene representando lo que es la adolescencia, tarde o temprano te va a tirar, por muy fuerte que seas, por muy arraigadas que tengas tus raíces, te va a tirar. Pero deberías de ser como la palmera. La palmera ante una adversidad, ¿qué es lo que hace? Sabe hacia dónde moverse. Si el viento viene a la derecha, sabe moverse a la derecha. Si el viento viene a la izquierda, sabe moverse a la izquierda. Sabe cuándo ponerse en el centro. Y cuando termina esta etapa de huracán, que es la adolescencia, pues bueno, la palmera que eres tú va a estar ahí siempre para él, para ellos, para ayudarles y para servirles. Y pues bueno, quiero mandar un saludo muy especial al gran amor de mi vida, Mercedes, a mi hija Emily y a la nueva familia que me ha recibido con los brazos abiertos, a la USAER número 105 aquí en Gilotepec, la cual me siento muy contento y les mando un saludo al maestro Andrés y a todas las personas que integran este gran equipo. Y pues de mi parte es todo. Recuerda que me puedes seguir a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Edgar Cabrera, en Twitter como arroba cabrera guión bajo oficial y en Instagram me puedes seguir como edgar guión bajo casi 87. De mi parte es todo. Hasta la próxima.